Los camiones llenos de productos de aseo llegaron hoy al Banco de Alimentos. La empresa privada prioriza el tema de aseo en estos tiempos, donando para la campaña artículos fundamentales para la higiene y la salud. Con la reactivación económica se hacen más indispensables las donaciones de productos de aseo personal, aseo de hogar y bioseguridad. Esto va a permitir que muchas menos personas se contagien. Estamos recibiendo en este momento dos camiones de productos de aseo, papel higiénico, pañales, jabón líquido, que permitirán que lleguen a muchas personas y haya menos contagios. Estas donaciones que se convierten en kits de aseo se entregarán a fundaciones, parroquias, ollas comunitarias y a todas las personas que se benefician de la iniciativa. Estos productos que estamos recibiendo van a llegar a todos nuestros beneficiarios, incluyendo las parroquias, lo cual permitirá que la gente pueda acudir a la iglesia de manera segura y recibir la Eucaristía. Hasta hoy se han recolectado un total de 4.090 toneladas de alimentos y 418.450.000 pesos, beneficiando a la fecha a 552.525 familias. Sean alimentos o productos de aseo, la campaña seguirá llegando a familias, personas, niños, jóvenes y adultos que necesitan de una mano y más aún en los efectos que deja la cuarentena. Unidos podemos más.